Nos sentimos un poco embajadores, los que tenemos la posibilidad de hacer nuestro trabajo afuera y ser reconocidos y que la ciudad muestre un poco de orgullo por lo que uno hace realmente supera muchísimo las expectativas, así que muchas gracias. ¿El momento de la confirmación, cómo lo viviste? Mirá, no tanto que se preveía, sino la ilusión que se tenía, eso es lo que realmente pasó. El momento de la confirmación lo viví en un aeropuerto, en una escala, por un llamado de mi hermano y bueno, así fue que me terminé enterando, porque como no uso redes sociales ni nada de eso, la verdad que no me había enterado más que por el llamado de mi hermano y fue realmente emocionante. ¿Qué expectativas tenés con respecto a tu trabajo? La ilusión de estar a la altura del evento deportivo más importante del mundo, de representar a un camino recorrido del que estoy muy orgulloso, del representar a mi familia, representar a 100 años de historia riquísima de arbitraje que tiene nuestro país y que también nos ha hecho quedar durante tantos mundiales y bueno, sea la cantidad de partidos que sea, sea la participación que sea, realmente estoy con la ilusión de poder hacerlo a la altura. La verdad que todo el tiempo estoy en una etapa de mucho repaso, mucho mirar para atrás, el recorrido que realmente a mí me llena de orgullo, es el mundial, es la foto del mundial, han habido muchos momentos en los que no ha sido todo tan lindo y por ahí en esos momentos que es donde la gente que uno quiere ha estado cerca y donde ha tenido que haber mucha resiliencia para poder seguir adelante, realmente son los que hoy no tengo duda que me pusieron acá. Y hoy están cerca. Exactamente, como siempre. ¿Cuál fue el momento bisagra, sentido de esta carrera, en el ascenso? No sé si lo hubo porque ha sido todo muy progresivo. Sí sé que la Copa Árabe pasada, de noviembre pasado, fue importantísima para dejar una buena imagen y poder estar en la consideración. No podría elegir un momento exacto, pero sí sé que ese momento, esa experiencia fue muy positiva. ¿En esos momentos duros pensabas que se podía escapar la designación cuando críticas como las de Boca del técnico o el capitán de Boca salieron a criticar algunos de los fachos de los partidos que te tocó dirigir? Mirá, y esto con absoluta honestidad. No escucho la radio, no miro la televisión, no tengo redes sociales, no me engancho con la crítica. Tengo 40 años, soy padre de familia, te imaginas que no ha sido gratis, pero aprendí a identificar y a decidir yo mismo cuáles son las cosas que me pueden dañar y la verdad que eso ya no me daña. Me quedo con las opiniones formadas, las opiniones que sí tienen un sustento y que me pueden hacer crecer, la verdad que eso no me afecta. Facundo, ¿en qué nivel está el arbitraje argentino? Y mirá, es la primera vez en la historia que van dos árbitros de un país o un mundial. Está bien que también Inglaterra y Brasil lo hacen, pero creo que demuestra que seguimos siendo muy valorados, creo que tenemos un fútbol sumamente exigente, probablemente de lo más exigente del mundo, y que seguramente siempre habrá cosas por corregir, pero que hay un plantel sumamente profesional y capacitado para dirigir esta liga. Facundo, contándolo las horas, los días, imagino, ¿cuáles son las sensaciones de ser el primer representante de Bahía Blanca justamente en la cita máxima y también del país, por supuesto? La verdad que no estoy tan ansioso con la llegada del momento. Sí fue un momento muy fuerte de emoción, de orgullo, de alegría, el momento de enterarme, pero sí estoy muy enfocado en que estos cuatro meses que quedan, llegar al mejor nivel de mi vida posible, de lo físico, de lo arbitral, de lo mental, y creo que tomármelo con tranquilidad es lo mejor que puedo hacer. Precisamente tomarlo con tranquilidad, lo cual debe ser difícil y debe ser un momento de estar ahí en la cancha, y viendo que tenés a todo el mundo mirándote, porque el último árbitro siempre es el más criticado de un partido. ¿Estás preparado para eso? Sí, no es que prueban con nosotros en un torneo tan importante si estamos capacitados o no para eso. Saben desde mucho antes que ya pudimos dejar atrás esas presiones y todo lo que genera la exposición y todo eso, que realmente vamos con el tiempo haciendo una especie de coraza de concentración y de fortaleza que realmente no nos afecta en lo más mínimo, la verdad, ni la crítica, ni las protestas, ni los gritos, es hacer nuestro trabajo y sabemos que son las reglas del juego. ¿Cómo ves a la selección? Sumamente bien, soy muy futbolero y la veo como la vemos todos, la verdad, muy ilusionado de que pueda ser un gran mundial. ¿Y qué sentimiento te genera sabiendo que a medida que avanza la selección, por ahí la participación del árbitro en un mundial, empieza a quedar relegado? No, nada, sé que también son parte de las reglas del juego, de nuestro trabajo, y siempre quiero lo mejor para la selección, así que no me genera nada especial. Con Bahía Blanca, con la Liga del Sur, ¿seguís teniendo alguna vinculación, alguna llegada? ¿Crees que este paso fundamental que das en tu carrera puede servir de alguna manera como para abrir el camino a otros futuros árbitros? Ojalá, ojalá hay un grupo muy lindo de árbitros, muy enfocados en crecer, con una disciplina muy linda, muy buena. Ojalá que sea una punta de lanza para cosas tan grandes como esta. El vínculo que tengo principalmente es con la Asociación Bahiense de Árbitros. De la Liga sí recibo muchos mensajes de apoyo de la gente de la Liga, siempre están presentes, pero la realidad es que hace tiempo que... En realidad no veo casi a mi familia, te imaginas que no tengo mucho tiempo tampoco para ir a la cancha o ir a la Liga, pero sí recibo todo el tiempo mensajes de apoyo y de alegría de parte de ellos. ¿Hay alguna preparación que debes hacer de aquí al Mundial en cuanto al físico, en cuanto al mental, psicológico, o que vas a decidir vos hacerlo? No, no, no especial. Sí hay cosas que ajustar seguramente, pero bueno, principalmente asimilar lo mejor posible lo que son las formaciones que vayamos a tener de acá hasta la llegada de la Copa. Y bueno, ajustar todo lo que se pueda desde lo físico y como decía antes, también llegar limpio psicológicamente que es muy importante. Sos muy futbolero, Facundo, como decías recién, jugaste al fútbol. ¿Eso influye, ayuda por supuesto para estar dentro de la cancha en cualquier tipo de fallo, ese conocimiento? Es clave entender, entender el fútbol, entender el deporte al que nos dedicamos, eso es sin duda que es lo más importante, cada tópico del reglamento empieza con la frase entender el fútbol. Entonces, sin duda que haberlo jugado me ayudó a entenderlo. Hoy no te podría decir, después de tantos años, he sido más tiempo árbitro que futbolista, entonces no te podría decir si eso me sigue ayudando. Sí sé que al principio fue muy importante para crecer rápido, pero creo que tengo muchos compañeros que no han jugado y lo entienden de manera perfecta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!